Tengo una vista al mar desde el balcón Desayuno en la cama, ¿por qué no? Tengo un flow de full de Christian Dior Horas de Picasso y hasta de Van Gogh Tantos agudos y diamantes Adiós con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precios Lo comparto entre ti Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti Pase lo que pase tú y pa' ti Pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti Solo pa' ti Pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti Pase lo que pase tú y pa' ti Pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti Solo pa' ti Pa' ti La Puente del Banco, quiero consentirte, te doy lo que quieras Mi voz cuando canto, también lo que tengo bajo las caderas Nos vamos de luna de miel pa' Puerto Rico Después ya te llegamos Santo Domingo Ya tú sabes lo bien que sabes De mi boca tú tienes la llave Estoy lista ya, solo tú me interesas Estamos pa' pasar la vida completa Tantos autos y diamantes Avión con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precio Si lo comparto junto a ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Si tú me das de todo lo tuyo, baby No te haría por ti, me arrasgaría por ti, mamá Aunque me cuente banco, no hayan de mí Todo será fácil si te pones pa' mí, no Yo me demoré pa' conocer a tu bebé Cuando me trataba como todo un pendejo Y mira, no sé que tú no Nadie no creía, te vamos pa' vivir Estás en mi mente, babesita, todo el día Tu cuerpo es como poesía Sin problema, el anito, si me está de debilito Cada vez que tú te vas, me queda faltando un poquito Baby, yo te necesito, me tienes loco, loquito No he fumado nada y ya me tienes volando bajito Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!